Eso. Muy bien. Deditos. Manito y dedito. Me están poniendo algunos. Ya. Vamos a esperar eso un momentito al resto. Diciendo hoy dos, cuatro, seis, siete, ocho niños que ya tienen puesto el margen y el cajoncito. Esperemos un poquito para que todos pongan el emoji de la manito. Muy bien, David. También ya le puso la mano. Profe, ¿qué hacemos? Esperemos un momentito que todos estén. Muy bien. Ya tenemos la mayoría. Tenemos el margen. Tenemos nuestro cajoncito. Vamos a colocar, como hicieron el color rojo, lámina tres. Esta es nuestra lámina tres de la unidad tres. Lámina número tres guión unidad tres. Ya. Hasta ahí. Vamos a leer. Ayúdeme, por favor, la lectura. David, ¿qué nos dice la indicación? Léanos, por favor. ¿Qué nos dice la indicación? Dice el grafico de siete centímetros de circunferencia. Ya. Calcula la hora del minuto con los siguientes grados. Correcto. Muy bien. Entonces dice, elabora un reloj de siete centímetros de circunferencia. Calcula el minutero los siguientes grados. Aquí tenemos los grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar el reloj. En el espacio que le sobra, el primer paso, pongan un punto en la mitad. Primer paso. Punto en la mitad. Segundo paso. Vamos a ver quién me ayuda. Vamos a trabajar con la escuadra, con la escuadra grande. Yo también ya me mandé a hacer, mire, mi escuadrita grande. ¿Qué número le coloco aquí? Si voy a hacer una circunferencia de siete centímetros. En tres punto cinco. No, mire que voy a hacer de siete. ¿Qué número, el número irá ahí? El cero. El cero, correcto. Cero, el cero, cero, cero. Me coloco cero. ¿Y qué número busco hacia arriba? El manual. Siete. Siete. Ahí está. Listo. Hacia abajo hago lo mismo. cero, cero, y busco el siete. Ahí lo tenemos. El primero, ¿cuánto mide, profesor? De aquí hacia acá, siete. ¿Por qué es lo que me dice? Miren, una circunferencia de siete. Siete hacia arriba, siete hacia abajo. Hacia los costados, usted ya sabe, cero, y busco el siete. Cero, y busco el siete. Ahí está. Ya. ¿Sí? Esos cuatro puntitos, ¿con qué instrumento los uno? Con el compás. Con el compás. Ahora, como a usted su compás, algunos no le va a dar el tamaño, no le va a dar el tamaño para el círculo, porque algunos tienen un compás limitado. Busque algo circular y, por favor, elabore el círculo. Yo voy a elaborarlo con mi graduador, que yo lo tengo aquí. Mi graduador gigante. Lo vamos a elaborar. Ahí está. Ya, profe. Ya, listo. Vamos, hasta ahí lo tenemos. Vamos a colocar los números que siempre van a estar habitando en el reloj. Vamos a colocarlo con esfero de color azul. No se puede ir por mi compás. Vaya. Tenemos al doce. El número que nunca va a faltar acá es el tres. Profeo, una pregunta. ¿De cuántos centímetros del compás? No es del compás, es el círculo de siete. Estamos haciendo de siete. Ah, entonces de siete. Por eso hicimos la cruz de siete. Doce, que no va a faltar. El tres, que nunca va a faltar. ¿Aquí qué número va en el reloj? Seis. Correcto. El seis. ¿Acá? El uno. Nueve. Y nueve. Correcto. Ahora sí. En este espacio voy a colocar al número uno y al número dos. ¿No es cierto? Ahí lo tengo. Uno y dos. En este espacio le coloco al cuatro. Y al cinco. En este espacio le coloco al siete. perdón, al siete y al ocho. En este espacio le coloco al diez y al once. ¿Ya? Ahí lo tengo. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver. Ustedes me van ayudando a construir el reloj. En este espacio, ¿cuántas niñitas le pongo? De aquí a acá. cincuenta y nueve. No, puede ser cincuenta y nueve. Los, en el reloj de, con la tabla, ¿de cuál trabajo? ¿Con qué tabla trabajo en el reloj? Con la del cinco. Con la del cinco. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, si son cinco, entonces aquí van a venir uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Porque aquí están los minutos. Doce y una, doce y dos, doce y tres, doce y cuatro y cinco. Cada una completo cuatro. Uno, dos, tres, 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 cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, ya. En estos espacios, del 12 al 1, 4 leñitas con rojo. Del 1 al 2, 4 leñitas y así sucesivamente. Hasta ahí, los niños que estamos hasta ahí, de igual forma me pone la mano del emoji en la pantalla, ¿no? No fue solo eso, hay que hacer. Todavía, todavía, todavía falta, mire. De quién le estamos construyendo el reloj. Es la primera parte que nos dice la indicación. Dígame. La pregunta. Dígame. Ahorita, con el compás le hice los 7 centímetros, pero queda muy pequeño. ¿Le puedo hacer de un...? No, 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 a ver, escuchen. Ya, escuchen. No le puede quedar pequeño. Porque nosotros trabajamos primero con escuadra. Dígame, pero ¿y cuántos centímetros tiene de diferenciación los...? Usted tiene aquí el punto en la mitad, ¿no es cierto? Si usted coge el escuadra y le coloca así y le pone cero y busca el 7, le va a salir un círculo grande. Por eso hicimos 7 hacia arriba, 7 hacia abajo. A la derecha, 7. A la izquierda, 7. Y ahí recién ocupé el compás. Si los bracitos de mi compás no son muy grandes, usted va a buscar algo circular para que le dé esta porfa. ¿Ya? Muy bien. Vamos a esperar... Profe, a mí me encuentran solo las niñas. Mire, profe. Profe, ¿de cuántos centímetros tienen que...? O sea, tipo... ¿Cuánto tiene que ser la diferenciación de centímetros de largo? O sea, ¿cuánto espacio hay entre cada línea? A ver, usted me está hablando de los de aquí. Sí, profe. Ya. Usted así, con el ojito, reparta en los cuatro. De aquí a acá. Repártale con el ojito, que le quede igualito. Pero, ¿hasta dónde la reparto? ¿Hasta qué lado del centímetro? Del círculo. Mire, del 12 al 1. 1, 2, 3, 4. Luego va... ¿Pero dónde le pongo el 1? Ah, ya. A ver, ya, ya. Estamos hasta ahí. Leonel, daráse cuenta que su referencia, ¿cuál es? Es el 3. Imaginemos, estos no existen. Usted tiene, del 12 al 3, tiene todo este espacio. Usted sabe. Usted con el ojito ya sabe. Más o menos, para que se queden bien, por aquí le voy a colocar al 1. Y, como me sobra este espacio chiquito, con el ojito, yo sé que por aquí va a estar el número 2. Asimismo, del 3 al 6 le sobra este espacio. Usted le va a repartir con su ojito, que quede casi igual. Lo mismo del 6 al 9 y del 9 al 2. ¿Ya? Profe, ¿y cuándo ya tenemos eso? Ya, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver a una... Profe, ¿qué pasa si es que el compás no me alcanza para hacer los 7 centímetros? ¿Puedo buscar otra cosa circular? Claro, busque algo circular. Vamos a ver... ¿Qué pasa? Las 10. Ya. Para decir una hora... Voy a dibujar el horero. Ojo, solo voy a dibujar ese horero. El horero, vamos a trabajar con 10 de la mañana. Este es el horero. Este es el horero. Listo. Vamos a trabajar con el horero de las 10. Ojo, la indicación, ¿qué me dicen? Calcule la hora del minutero con los siguientes grados. Entonces, voy a tener... Voy a hacer que el minutero camine ¿cuántas veces? Una, dos, tres... Cinco. Y cinco. Como tengo cinco veces que va a caminar el minutero, yo voy a a estos minuteros, a este minutero, le voy a escoger cinco colores. Para dar a notar cada uno de ellos. Pregunta. En matemática, cuando tengo grados, ¿qué herramienta utilizo? ¿Qué herramienta utilizo? ¿Qué herramienta utilizo? La pisa. Para dar a notar los grados. ¿Qué herramienta utilizo? Graduador. La graduadora, la graduadora. Esto. Es graduador, les presento. Graduador. Graduador va a utilizar. Vamos a recordar cómo se maneja el graduador. El graduador, ¿en qué nomás utilizo? Para graficar grados, ¿para qué más? Para hacer líneas. Para hacer líneas. Líneas no puedo hacer. Clique en la parte de abajo. Para hacer polígonos. Tampoco. Para hacer vértice. Para hacer ángulos. Para hacer ángulos. Ángulos. Para hacer ángulos. Ángulos. Eso usted aprendió en quinto de básica y sexto de básica. Correcto. Utilizamos para los grados. Utilizamos para el ángulo. Para hacer ángulos. Sí. Y también para las circunferentes. Iniciamos. Iniciamos. Vamos a iniciar con el primero. Vamos a ver si recordamos cómo se trata. Iniciamos. 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 ¿Podemos decir la corredita que tiene el reloj? ¿Perdón? O sea, esa corredita para amarrar el reloj en la mano. Ese es un reloj de pared. Ay, ay, alis. Vamos con el cuadrado. Entonces, le podemos hacer un parján y le podemos hacer una figura. Atentos, yo le ayudo con el primero. Solo haciendo que usted recuerde. Porque usted esto ya aprendió en años pasados. Voy a graficar el primero. Veinte grados. El primer minutero. Me dice que yo coja cuando grafique grados. Este más que tengo aquí. Pero el orero no era el pequeño. Le coloco. Le coloco. Ahí. El más. Creo que el pequeño era el minutero. Y el minutero. Atentos, atentos. Todo lo que yo sabía. El pequeño era el arreglo. En todas partes. Ahorita voy. Estoy concentrado en el minutero. Coloco el más en el punto de la mitad. El cero debe estar aquí. Y voy a buscar. Veinte grados. Aquí le pongo un puntito. Ahí está. Ahí están los veinte grados. Retiro mi graduador. Y ahora sí. Con mi escuadra. Le dibujo el minutero. Voy. Yo, como no tengo muchos colores. Yo voy a dibujar el primero con rojo. Me pongo ahí. Al minutero. El minutero es más pequeñito. Ahí está el minutero. Porque aquí están los puntos de los veinte grados. Ahí está. Le retiro. Y me dice que cuando yo tenga veinte grados, ¿qué horas va a ser? ¿Quién me lee esta hora? Diez. Las diez y diez. Las diez y diez. Profe, una pregunta. Dígame. A ver, ¿sí puede ver a mi cámara? No. Dígame, ya le veo. Es que yo tengo esta escuadra. Y entonces, ustedes, según yo, son más. Esa no se llama escuadra. Se llama graduador, Leónel. Sí, pero usted tiene el más acá abajo. Pero yo la tengo acá arriba. No importa. Ese más. Ese más. Póngale arriba. No importa. Esa cuestión es de forma nada. Más. Si yo tengo ahí, usted, ¿qué hace? El más va a estar aquí. Este cero. Ese sí tiene que estar con este punto. En el punto del tres. Entonces, el cero siempre va en este punto. De ahí, yo voy buscando. ¿Ya? Para los niños que están confundidos. Claro que le hace falta una patita a ese reloj. Le falta el segundo. Le falta el segundo. Claro, esa patita a ese reloj. Entonces, usted sabe que esa patita es bien delgadita. Le doy una patita a la delgadita allá. Esa la dejamos ahí parada. Esta no se va a mover porque el ejercicio me dice que no grafique segundos, sino con el minutero. Pero ya tengo. Escoja otro color y me grafica la otra, el otro minutero a qué horas me va a dar. Vamos a ver si le atinan a las horas. Lorena, ¿no puedo poner a la hora que yo quiera? No, ya quedamos con las diez. Con las diez ya quedamos. Gracias a Giovanna que nos dijo que vamos a trabajar con la hora de las diez. Profe. Dígame. Esa sí. Diez y dos con siete minutos. No. No. Ojo, no puede ser con siete minutos. A ver, ¿en cuál? En diez minutos, diez y diez. Diez y diez dice ahí. Miren dónde está el... No está. Aunque no, no, ni tanto, ni tanto. También vale la pena. A ver, no, no. Vámonos un poquito. Si vamos a la realidad, en mi caso, en mi reloj, en mi reloj, voy a ver a dónde me apunta el horero. Me apunta a las nueve, vea. Ha sido diez y nueve. Si me voy a lo real. Pero como solo es la valla de un minutito, no, no es mucho. Entonces decimos que es las diez y diez aproximadamente. Aproximadamente son las diez y diez. Ya, profe, yo ya hice. Ya dígame la otra hora, Mario. A ver, a ver. Diez y... Diez y tres. Diez y tres. ¿Seguro? Vamos a ver. Yo voy a graficar con azul el siguiente minutero. Vamos a ver si es correcto lo que nos dice Mario. Coloco mi escuadra. ¿Vale? Y me voy a... Cuarenta y cinco. Aquí tengo cuarenta. Cuarenta y cinco. ¿Cuánto le salió a ustedes, Mario? Diez y tres. ¿Vale? Sí, 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 por ahí está. Estamos por ahí. Dentro de ese rango estamos. Ya, profe, ya encontré la del sesenta. La del sesenta. Entonces, mi segundo, mi segundo, mi segundo, mi segundo, ahí está. Retiro. Profe Darwin. Dígame. Encontré el del grado sesenta. Profe, yo le hice el min... Léamela ahora. Léamela ahora. Ya, el del minuto sesenta. Vamos, vamos por orden. ¿Quién tiene el de cincuenta y siete? ¿Qué hora nos dio el de cincuenta y siete? Aproximadamente. La del cincuenta y siete es como diez y uno. Diez y uno, seguro. Vamos a ver. Vamos a ver. Cincuenta y siete. Es aproximándose al diez y dos. Aproximadamente. A ver, cincuenta y siete. Cincuenta y cinco. Es así. Acá. Este lo voy a hacer con rojo. Como yo no tengo muchos colores, yo lo voy a hacer con rojo y azul. Vamos. El tercero me dijeron, ¿Qué horas? Las diez y... Tres. Diez. Sí, cúlose. Diez y tres. Aproximadamente. A diez y tres minutos. Sí. Por ahí la. No, que diez y tres minutos. Sí, sí. Claro. Por ahí aproximadamente la. Diez y tres minutos, sí. Profe, ya mismo se acaba la hora. Y así estoy viendo, ¿Ya? Muy bien, señores. Eh, perdón. Niños y niñas. Profe. Se terminan de graficar. Se terminan. Ya hemos hecho tres. Los otros dos, ya saben, le hacen. Recuerden que era con cinco colores. Y ya lo tenemos. Miren cómo hemos combinado la matemática con el dibujo técnico. El dibujo técnico.